Aquí están tres mujeres que se están preparando para el Clan de Oro. Así es. Para el Gran Rojo. Ellas cantan canciones y música de Shakira. Aquí está María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Carolina Soto. Carolina Soto. Y Daniela Castillo. Daniela Castillo. Que suene la música en rojo. Con temas de Shakira. Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy de tu vacunanza. A prueba de patadas. Por ti me quedé como Mona Lisa. Sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre cuiden de ti. Me voy. Será mejor así. Ya me voy. Ya me fui. Es mejor así. Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio. A tus negocios sucios. Ya sabes que estoy de mi vacunanza. A prueba de patadas. Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males. Le lo lo le lo le, le lo le. Le lo lo le lo le. Ya sabes, mi vida es gloria hasta el cuello. Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida. Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida es gloria hasta el cuello. Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí. Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin sueño. Un santo en prisión y un barco abandonado en el desierto. Y a la E, a la E, a la E. Y conocí tus ojos negros. Y a la E, a la E, a la E. Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos, no. Te pido el cielo, es solo un deseo, aunque tus ojos no pueda vivir. El recorrido y el mundo entero, una cosa te vengo a decir. Y ni me hacía, suave, no. Fui desde Marte, este colosur. No encontré ojos así como los que tienes conmigo. Carolina Soto, Arela Castillo y María Jimena Pereira.